El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, declaró saldo blanco por los festejos de la Guelaguetza 2017, que además benefició a restauranteros, hoteleros, taxistas y a todo el sector productivo, gracias a la gran cantidad de visitantes que llegaron a la capital del estado. Pues la verdad es que hoy tenemos casa llena totalmente, una ocupación hotelera en donde no hay la posibilidad de encontrar un cuarto de hotel. Este auditorio de la Guelaguetza, ustedes lo ven a su máxima capacidad, incluso superando la capacidad propia del propio auditorio. Y la fiesta pues maravillosa, la fiesta de verdad muy completa, la gente muy contenta, creemos que fue un éxito total. Siguen los eventos culturales durante julio todavía y luego vendrán otras actividades, otra temporada alta, la temporada de muertos. En diciembre, el 30 aniversario de que la ciudad de Oaxaca de Juárez fue nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y bueno, pues durante todo el año queremos tener a Oaxaca en una temporada media alta, para que el turismo venga, nos visite, se reactive nuestra economía y podamos recibir a todos con los brazos abiertos. Dijo que esto se logró gracias a la coordinación que las dependencias municipales y estatales realizaron para que los turistas pudieran disfrutar de las fiestas de la Guelaguetza de manera segura. Asimismo, indicó que en Oaxaca sigue la fiesta, pues aún hay actividades que disfrutar, como el concierto de Lila Downs que se realiza este martes en el Auditorio de la Guelaguetza, y muchos eventos más como la Feria del Tejate y del Tamal que se realizarán en la Plaza de la Danza. Pues afortunadamente tenemos un saldo blanco, ese es un muy buen dato para todos nuestros visitantes, tenemos saldo blanco, hay una gran y estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para en materia de seguridad pública y de protección civil, y eso nos ha permitido pues que tengamos plenamente segura nuestra ciudad de Oaxaca. Me parece que es una derrama muy importante, el gobierno del estado hablaba hoy en la mañana de una derrama superior a los 400 millones de pesos, me parece que eso es muy significativo para reactivar nuestra economía en el municipio de Oaxaca de Juárez. Los restaurantes, los hoteles, los que venden antojitos, los taxistas, todo mundo se ve beneficiado con estas fiestas y con este ánimo festivo que tenemos en Oaxaca. Aseguró que la derrama económica seguirá en beneficio de los prestadores de servicio, pues en la capital del estado afirmó que ya no hay ni un cuarto de hotel vacío para estas fechas. Con información de Alexi Espinosa e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.